¡Hola mi gente hermosa! ¿Cómo están? ¡Feliz martes! Bienvenidos una vez más a otro video. Espero que estén muy muy bien y que estén teniendo un día súper bonito. Y si es la primera vez que tú te encuentras por este canal y aún no estás suscrito, te invito a que vayas a este botoncito rojo donde dice suscribirse y activa tu campanita de notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, pues como pueden ver por el título de este video, hoy les traigo una reseña de mi cajita de BoxyCharm de este mes de junio. La verdad es que hasta el momento ha sido una de mis cajitas favoritas porque traigo unos productos que no saben, están súper bonitos y muy muy buenos. Así es de que si quieren saber cuáles son estos productos, yo los invito que me acompañen en este video, por favor. Así es de que ¡vamos a comenzar! Y pues yo me tomé el gran atrevimiento de traerlos más para acá, cerquita de mí, para que alcancen a apreciar muy bien cada uno de los productos y no pierdan ningún detalle. Y pues esta es la famosa cajita de BoxyCharm que a mí me tiene enamorada, la verdad me encanta. Se abre de esta manera y pues lo que me gusta es que tiene esta esponjita para proteger muy bien tus productos y vean esa cantidad de productos por tan sólo 21 dólares al mes y te llegan hasta la puerta de tu casa, lo cual es súper súper cómodo. Voy a empezar por esto que me encanta, que es un set de tres brochas. Me gustó mucho el diseño y el color, no, 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 me tiene enamorada. Y pues son estas tres brochitas, cada una pues para diferentes usos. Por ejemplo, esta es para aplicar el rubor, esta segunda para aplicar el iluminador y la tercera para aplicar la base. La verdad están súper súper bonitas, me gustaron muchísimo. Este segundo producto es una crema que huele delicioso, es crema para el cuerpo, ideal para este verano. Esta crema huele como a playa, así como fresco, muy muy rico, la verdad me gustó bastante. Y este otro me tiene fascinada. Vean nada más esta cajita tan bonita y vean lo que tiene adentro, unas pestañas hermosas. Y estas pestañas me gustaron porque son delgadas, pero a la vez se ven como un poco dramáticas, pero creo que quedarán muy cómodas por lo mismo de que son delgadas y no voy a sentir como esa incomodidad de traer unas súper pestañas pesadas. Y el siguiente producto es este, que es un lip gloss, pero este lip gloss me tiene muy encantada porque no es como esos lip gloss que sientes tus labios súper pegajosos. Este está un poquito más ligero. Y vean este tono, a mí me encantó muchísimo, me gustó bastante. La verdad huele muy muy rico también este producto. Y este es un delineador en lápiz en un tono café oscuro. Vean, es un tono la verdad muy muy oscuro, pero pues para algo nos puede servir, ¿por qué no? Y este otro no saben, me tiene enamorada, me encantó. Es creo que de mis productos favoritos de esta cajita de junio. Y es esta paleta de sombras que me gustó mucho el diseño, pero vean nada más. Voy a quitar aquí el papelito para que no me estorbe. Vean nada más esos tonos. Están súper súper bonitos. No, 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 me encantó. Y pues quedan perfectos para este verano. Voy a hacer unos pequeños swatch para que puedan alcanzar a apreciar muy bien la intensidad de estas sombras. Vienen ocho sombras y pues vienen cuatro como con destellitos de brillos. Y las otras cuatro son en tonos mate. Así es de que pues puedes formar, yo creo, looks muy muy buenos con esta, con esta paleta. Vean nada más. Está súper súper padre. Y como saben también, cada mes te mandan una pequeña tarjetita donde viene cada uno de los productos y el valor de cada uno de ellos. Y yo volví a sacar cuentas por mera curiosidad. Y el valor es de 134 dólares por todos estos productos. Y yo creo que es un súper ahorro por sólo 21 dólares. Y pues estás recibiendo de 5 a 4 productos. A veces hasta 6, como en esta ocasión llegaron 6 productos. Y son productos de buena calidad. Así es de que yo abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link que puede llevarlas directamente a la página. Para si es de su agrado y de su interés suscribirse, pues vayan y lo hagan para que también tengan productos tan bellos como estos. Y pues hasta aquí vamos a dejar este video. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarme hasta el final. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les deseo una semana excelente. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere nos vemos el próximo martes. Les mando abrazos, besos y nos vemos hasta la próxima.